Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo bloquear un grupo de Facebook. Perfecto, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a nuestra aplicación como tal. Ahora vamos a dirigirnos a la página de inicio y aquí pues vamos a buscar o si deseas simplemente en el buscador vas a escribir directamente el nombre del grupo, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es presionar los tres puntitos que se encuentran en el lado derecho del nombre del grupo. Entonces aquí ya te va a aparecer opciones como guardar video, transmitir video, ocultar publicación y también bloquear perfil de y el nombre del usuario. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es dar un clic en bloquear perfil del nombre del usuario y una vez más en bloquear. Y listo amiguitos, eso sería todo. Entonces así de fácil y sencillo vamos a poder bloquear cualquier grupo de Facebook, ¿no? Entonces por ejemplo nos vamos a dirigir a la página y aquí hacemos lo mismo. Presionamos los tres puntitos y ya nos sale la opción de bloquear. Y listo. Entonces esta acción la puedes hacer las veces que tú desees. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. Y no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir. Hasta la próxima.